El exo que lamentablemente ha habido en la Argentina en este último año y medio no se vio nunca en nuestra historia. Nunca, nunca. Toda la gente que puede emprender, que está capacitada, profesionalizada por alguna manera, una parte importante de toda esa gente, ha decidido emprender su vida en otro lugar porque siente que este modelo de atropello, de no reglas, pone en riesgo que sus hijos tengan futuro. Creo que la Argentina va a entrar, y estoy convencido, en la elección de noviembre a una etapa nueva porque tal vez uno de los países donde primero comenzó el populismo en el mundo sea el primero en deshacerse del populismo. Yo creo que este va a ser el último gobierno populista de nuestra historia que en el colapso, en la puesta en evidencia de la ineptitud porque mucho se ha hablado siempre de la corrupción en el populismo y se ha perdido el foco, que lo peor, siendo ya muy malo el tema de la corrupción pero lo peor es la ineptitud, la destrucción de recursos sistemáticamente en función de un efímero presente que hipoteca el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!